Hola Doneteros, bienvenidos al curso de Azure. Soy Alberto Picasso y vamos a hablar de los centros de datos que posea Azure. Conforme vayamos avanzando en el curso veremos que a la hora de crear recursos, sites, bases de datos o lo que sea, nos va a pedir sobre qué región queremos crearla. Esto es por varios temas que vamos a comentar ahora, pero básicamente es si nosotros, por ejemplo aquí en España, que no hay un centro de datos, pero tenemos regiones y centros de datos que se han creado hace poco, como puede ser el Frame Central o algunos otros, pues claro, si yo estoy aquí en España y pongo por ejemplo una región aquí, en el East Asia, pues cada vez que hago una petición desde aquí, pues va a tener que viajar hasta aquí y la respuesta vuelve otra vez hasta la misma región. Entonces es bastante importante que elijamos la región dependiendo de la cercanía que vayan a tener esas peticiones para mejorar esa performance. Por otro lado, como tenemos varias regiones, es también muy importante que elijamos la región adecuada dependiendo de las legalidades que tengan, protección de datos o cualquier otras leyes que se tengan que aplicar. No es lo mismo las leyes de Estados Unidos que las de Europa que las de Asia, por ejemplo. Entonces, si nosotros estamos en Europa, nuestra aplicación o servicio van a estar en Europa, tendremos que elegir una región la más cercana a nuestra localización dentro de, por ejemplo, Europa. Y luego, poco más que comentar, como veis, se van creando nuevos centros de datos que están repartidos por todo el mundo para que tú puedas elegir la que más te convenga. Y luego también comentar, por último, este vídeo va a ser cortito, que a la hora de crear, por ejemplo, una base de datos o algo que tenga replicación de datos, podamos seleccionar una replicación de datos para que, por ejemplo, si nosotros estamos en Framesource y queremos guardar una replicación de datos, yo que sé, en Canadá-Est, así si pasa algo en este centro de datos, tendremos nuestros datos replicados. También hay que comentar que eso es bastante, bueno, más caro que no tener la replicación de datos. Pero nos guardaríamos en salud y sabríamos que nuestros datos, la redundancia de datos, en caso de pasar algo, pues las tendríamos en otras zonas. Como podéis ver, tenemos 54 regiones en todo el mundo y está disponible en 140 países. O sea, en global, pues, gran parte del mundo, ¿vale? ¿Qué nos dice Microsoft sobre las regiones de Azure? Pues que Azure tiene más regiones globales que cualquier otro proveedor de servicios en la nube, lo que le permite ofrecer la escala necesaria para acercar las aplicaciones a usuarios a todo el mundo. De este modo, mantiene la residencia de datos y ofrece a los clientes opciones muy completas de cumplimiento normativos y resistencia. Por ejemplo, lo que comentaba antes de aplicación de leyes, ahora en Europa está la GRPD o algo de eso creo que se llama, que es la protección de datos y todo eso, pues Azure ya está preparado para cumplir esta ley, con lo que es transparente para el cliente que contrata, pues toda, o que tiene una base de datos o lo que sea, pues ya no tiene que preocuparse de cumplir esa normativa porque ya lo hace Azure por ellos. Entonces, pues voy a dejar el enlace, ¿vale? De esta página para que podáis echarle un vistazo, para que podáis leerlo, es tontería que yo me ponga aquí a leer todo este texto, pero sí que me interesa que tengáis este enlace para que podáis entrar vosotros o lo podáis leer tranquilamente y podéis decidir. Un par de cosas viendo esto, que se me olvidaba por comentarlos. Lo del cumplimiento de la normativa ya lo he comentado, pero me quedaba por comentar estas dos cosas que también son importantes. Si no todos los servicios están en todas las regiones, por ejemplo, si yo quiero montar un service fabric, ¿vale? Es posible que pueda hacerlo en Central USA, pero no puede hacerlo en Brasil o en Europa o en cualquier otra. Entonces, algunos servicios van asociados a ciertas regiones, ¿vale? Y si queremos tener esos servicios, podemos tenerlos, pero sabiendo que es una región que a lo mejor está alejada a nuestra localización. Entonces, eso es para tener en cuenta. Y lo otro que ten en cuenta que pone aquí, que es los precios. No todos los servicios tienen el mismo precio en todas las regiones. Es decir, una base de datos puede que en Framesource valga X euros y en Estados Unidos valga o más o menos, ¿vale? No tiene por qué valer lo mismo. Entonces, también tenerlo en cuenta a la hora de elegir las regiones que iremos viendo conforme vayamos creando los recursos y componentes y todo esto, pues nosotros lo vamos a hacer por aquí por Europa, no sé ahora ni en cuál. Normalmente siempre he usado West Europe, pero viendo que ahora hay nuevos como French Central o French South, pues seguramente la más la más óptima a día de hoy sería esta, la French South. Lo que habría que ver es si este recurso tiene, este data, este centro de datos tiene todos los recursos necesarios. Si no, tendríamos que coger, por ejemplo, West Europe, que sí que tiene prácticamente todos. Pues nada más este vídeo, ya he dicho que va a ser cortito, simplemente quería que supierais qué son los centros de datos, porque cada vez que creemos un recurso en Azure, bueno en Azure mejor, va a ir asociado, vamos a tener que crear un centro de datos en una región y entonces pues bueno, pues para que sepáis mínimamente qué es y por qué lo estamos seleccionando. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Si te están pareciendo interesantes estos vídeos, suscríbete, compártelo si te parece que merece la pena. Y si tienes alguna duda o cualquier cosa, ya sabes, a mi Twitter, a mi correo que es yunkeru.com o incluso en la caja de comentarios. Nada más, hasta luego.